... Buenos días, hoy tenemos nuestro último programa de encuentros de esta temporada. Así que comenzamos con los temas que son actualidad y les daremos también algunas recomendaciones para el periodo estival. El tema fuerte de la semana ha sido la visita de la máxima autoridad de la educación católica, el cardenal Giuseppe Versaldi, que ha entregado el premio de la Santa Sede al Campus Capacitas de la Universidad Católica de Valencia, reconociendo en ello que es una referencia académica, profesional y social para las personas en situación de dependencia, sus familias y los agentes y profesionales que se emplean, que tanta entrega ofrecen a la discapacidad y que han logrado impactar en la promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades. Vamos a conocer enseguida más de esta visita, pero antes vamos, como siempre, a Sumario, con Samuel Martos, buenos días. Buenos días. Y Pilar Aguado, buenos días. Buenos días. Vamos con ello en este último programa. Además de esto, veremos las mejores imágenes de la visita al cardenal Versaldi a Valencia, pero también de la ordenación de los nuevos 11 sacerdotes en la Catedral. Y en la sección de Educación conoceremos la Biblioteca Solidaria y Misionera. Y estamos ya en tiempo de verano y algunos afortunados han empezado ya sus vacaciones, así que también vamos a hablarles de la importancia de la pastoral dentro del turismo. Y ya ha comenzado también la restauración de una joyita, una joya en la ciudad de Valencia, la parroquia de los Santos Juanes. Vamos a conocer cómo van estos trabajos. Con estos y mucho más temas, empezamos Encuentros. La Fundación Gravísimos Educaciones de la Santa Sede ha premiado al Campus Capacitas de la Universidad Católica de Valencia, entregando personalmente el cardenal Josep Versaldi este premio. El prefecto de la Congregación de Educación destacó el testimonio de rigurosidad científica y el sentido ético de la UCV por la discapacidad y la inclusión. Tras recorrer los distintos centros de este campus, tanto en la sede de Burjasot como en la Alquería, para los más pequeñitos en Valencia, se celebró el acto de entrega en la Universidad Católica de Valencia, con la presencia del rector y del gran canciller, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, que, por cierto, nos dejó también otro importante anuncio. Este es el resumen de la visita, Samu. Pues sí, porque han sido dos días muy intensos que dieron comienzo el lunes con esa vigilia de oración de fin de curso que celebraron los alumnos de la Universidad y que fue organizada por la Pastoral Universitaria y el Movimiento Jacuna y estuvo presidida por el cardenal Cañizares. Ya contó con la presencia del prefecto de la Congregación de Educación de la Santa Sede. Durante la vigilia que se celebró en el campus La Inmaculada de Torrent, el arzobispo invitó a los jóvenes a salir a la calle con valentía para dar testimonio del amor de Dios. El día del acto académico de entrega del premio, el cardenal Bersaldi visitó los ejes principales que componen el campus Capacitas, en la sede Padre Jofré de la Universidad Católica, donde el responsable de Capacitas, Gabriel Martínez Rico, presentó al cardenal Bersaldi las líneas principales del campus centrado en promover los derechos y libertades de las personas con discapacidad y en poner en valor la dignidad de la persona. El cardenal Bersaldi recibió de primera mano todas las iniciativas sociales y tecnológicas puestas en marcha para hacer más fácil la vida cotidiana de las personas con discapacidad y también esos proyectos orientados a visibilizar la discapacidad y hacer de la inclusión un valor académico, institucional, identitario y deontológico de la Universidad Católica. Posteriormente, el cardenal Bersaldi y el cardenal Cañizares visitaron a los niños de la alquería de atención temprana de la Universidad Católica, donde algunos padres dieron el testimonio de cómo la alquería atiende también a los niños con discapacidad. Por último, el cardenal Bersaldi entregó el galardón durante un solemne acto académico que tuvo lugar en la sede de Santa Úrsula, que fue presidido por el cardenal Antonio Cañizares y contó con la presencia del rector de la Universidad, José Manuel Pagán, y del secretario de la Fundación Gravissimus Educationis, Guy Realtiberg, y durante el acto el cardenal Bersaldi se refirió a la Universidad Católica como una universidad verdaderamente católica capaz de producir una revolución cultural. La Fundación inaugura la entrega del Premio Gravissimus Educaciones y se enorgullece de otorgarlo a vuestro querido campus capacitas, reconocer y evidenciar el trabajo en el compromiso de realidades educativas que se destaquen por su testimonio de rigurosidad científica y por su pertinencia y sentido ético en el ámbito de la educación y la cultura católica. Justamente, el campo capacitas de la Universidad Católica de Valencia se ha convertido en una referencia académica, profesional y social para personas con discapacidad y sus familias. El campus capacitas ha logrado impactar de modo directo y eficaz en la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, en la accesibilidad universal y en la plena inclusión social, agradeciendo vuestro profundo testimonio de una Iglesia viva y una universidad verdaderamente católica capaz de provocar una valiente revolución cultural, los bendice fraternamente en Cristo. Muchas gracias. Pues por su parte, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, afirmó que el campus capacitas es una de las realidades de la UCV que muestra cómo la universidad sigue las enseñanzas del Papa Francisco para servir a la verdad y al hombre por encima de todo. Y aprovechó para hacer un gran anuncio el cardenal Agustín García Gasco, fundador de la Universidad Católica, seré investido doctor honoris causa por esta universidad a título póstumo. Campos capacitas, verlo, comprobarlo, vivirlo, es una de las realizaciones de esta universidad que quiere seguir enteramente las enseñanzas del Papa, concretamente del Papa Francisco. Las enseñanzas nos llevarán realmente a los mayores éxitos de la universidad, que es el servir, el servir realmente a la verdad, el servir al hombre por encima de todo. Pues el campus capacitas es transversal, es toda la universidad es esto, no es que sea toda la universidad de capacitas, sino que toda la universidad colabora a que realmente este espíritu de capacitas se lleve realmente adelante. Tengo que decir que agradecer a don Agustín García Gasco por la fundación de esta universidad. Esta universidad social cada día lo es más. Y también puedo anunciar ya de antemano, públicamente, que don Agustín García Gasco será proclamado doctor honoris causa por esta universidad a título póstumo. Se lo merece bien merecido. Un aplauso para él. Después del acto académico, el Cardenal Bersaldi visitó la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, donde el decano de la institución, Santiago Pons, ejerció de anfitrión y le explicó durante una reunión los próximos desafíos de la facultad. Por último, el prefecto de la Congregación para la Educación Católica se reunió en el Arzobispado con los responsables de la Delegación Diocesana de Enseñanza para poner fin a su visita a Valencia. Vocaciones al Ministerio Sacerdotal emocionantes han sido las que se celebraron en la Catedral de Valencia, la SEO repleta. Y bueno, realmente nos felicitamos por sumar estas nuevas vocaciones y dar la bienvenida al Ministerio Sacerdotal a estos nuevos 11 jóvenes, Pilar. La Exidiócesis ya cuenta con 11 nuevos sacerdotes, 11 nuevos ministros de la Iglesia. Toda una alegría para nuestra Iglesia local que cada año nos demuestra que sigue cultivando las vocaciones. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió las ordenaciones sacerdotales en las que invitó a los nuevos sacerdotes a ser ministros de la comunión y de la reconciliación. Y también les animó a escuchar con sumo cuidado a los laicos y alentarlos para que se hagan presentes en esta sociedad. Somos ministros e instrumentos de la comunión. De la comunión que es la Iglesia para llevar a cabo la nueva evangelización. La que estamos convocados. Es necesario promover, formar, saber acompañar y orientar al leicado en cada una de nuestras comunidades. Gracias, gracias y desordenándoos. Porque os vais a dejar como ver las entrañas y acoger a quienes hayan caído por sus heridas, dando calor a sus corazones, mostrando ternura y compasión. Y gracias también porque vais a mostrar que queréis mucho a vuestro pueblo porque oraréis mucho por vuestro pueblo. Además, el arzobispo recalcó la importancia de la solidaridad con los sufrimientos y con las esperanzas también de los más pobres e invitó a los nuevos sacerdotes a cultivar la espiritualidad mariana. Tal y como les adelantábamos la semana pasada, la celebración tuvo que dividirse en dos jornadas para cumplir con las medidas de aforo establecidas por la pandemia. Entramos ya en el periodo estival y ya saben que la iglesia no cierra nunca. Podemos acercarnos a cualquier localidad en la que realmente estemos de veraneo, pero además, después de tantos meses con tantas limitaciones, puede ser también momento para la peregrinación. En este caso, por nuestro año jubilar del Santo Cáliz de la Pasión. La Delegación de Turismo nos anima a que tanto valencianos como quienes nos visitan ganen el jubileo en el año santosa. Pues sí, con la llegada de estas fechas comienzan los periodos de descanso, un tiempo reservado al ocio y también para estar con nuestros seres queridos. Un tiempo en el que queremos recordar esas palabras de los obispos españoles que ya les adelantamos hace unas semanas en las que reconocían y apoyaban la labor de tantos y tantos trabajadores que construyen sus vidas en torno al mundo del turismo. Un mundo puesto a prueba de forma forzosa a causa de la pandemia, cuya crisis nos ha permitido ser más conscientes de la importancia de este sector para la vida en España, valorando el servicio no solo en la acogida, sino también en la integración de los millones de personas que cada año eligen y vuelven a elegir nuestra tierra como destino de descanso. El Delegado Nacional de Turismo de la Conferencia Episcopal, Gustavo de Ribeiro, que también es delegado en nuestra diócesis, nos invita a reflexionar sobre la importancia del mundo del turismo y nos ofrece también algunas recomendaciones para este periodo de descanso. A todos los que hacen turismo, a los que acogen a los turistas, la pastoral del turismo está en la evangelización también de la hospitalidad, de la acogida, de la cordialidad. El turismo no estamos hablando de algo vacacional, tumbonas, sombrillas y palmeras solamente. Estamos hablando de las ciudades de arte, de cultura, de historia. Estamos hablando del turismo de aventura, el turismo natural. Estamos hablando del senderismo. Estamos hablando de todas las realidades que significan para una persona ese espacio maravilloso del ocio que es tan necesario en un mundo en el cual estamos agobiados por el trabajo. Hay muchísimas iniciativas que superan lo estacional. Y sobre todo es la actividad de las personas que en las parroquias que acogen a aquellos que van a descansar sean parroquias de cultura, de arte, de historia, de playa, de montaña, de senderismo, de ambiente natural. Nuestra catedral con el Santo Calis que los invito a peregrinar y a visitar el Santo Calis y a pasar antes por el aula del Grial que es una aula interpretativa ahí en la calle Cabillers. Ahí está el aula de interpretación del Grial donde han hecho un trabajo magnífico y que sirve de preparación y catequesis para ir a hacer una buena visita al Santo Calis en el año jubilar. Siguiendo el hilo de estas recomendaciones recogemos ahora las palabras del presidente de la cofradía del Santo Calis de la Catedral de Valencia que invita a aprovechar este año santo y todos los beneficios espirituales que conlleva y anima a visitar la capilla donde se venera la Sagrada Copa tanto a los creyentes como a los que no lo son. Y hay que aprovechar un año santo con todos los beneficios espirituales que conlleva en sí para que esta devoción al Santo Calis esta devoción a la Eucaristía este amor a Jesús se prolongue en nuestros corazones. y yo tanto creáis como no creáis tanto los creyentes como los que no sois creyentes pasaros por la capilla del Santo Calis de la Catedral de Valencia contemplar el Santo Calis con ojos abiertos con corazón abierto sin perjuicios pensando que aquello es algo importante dejaros llevar por el sentimiento y notaréis profundamente la influencia benefactora de esta reliquia. Es perfectamente reconocible que el sentimiento de paz el sentimiento de amor el sentimiento de comprensión hacia los demás y hacia ti mismo se crecen cuando estás ante la reliquia. Todavía muchos temas de actualidad que tenemos que contarles como hacemos cada semana en nuestras secciones de jóvenes y de patrimonio pero antes recorremos otros temas con nuestra habitual ronda de noticias. El cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares ha decretado trasladar la festividad de San Pedro y San Pablo al domingo 27 de junio manteniéndose el día 29 de junio su celebración litúrgica. En ella manifestamos la adhesión al Santo Padre y agradecemos el don del misterio petrino concedido a la Iglesia. Y la parroquia de San Jaime Apóstol de Moncada celebra mañana su día jubilar en el marco de este año jubilar eucarístico del Santo Cáliz de la Pasión. Se conmemora el milagro eucarístico que presenció Inés una niña pequeña en la Navidad de 1392 cuando vio al niño Jesús en la forma consagrada que levantaba el sacerdote en el momento de la consagración. Previamente el cardenal presidirá la apertura de la Puerta Santa de la Parroquia. La Catedral de Valencia ha recibido a un joven francés que ha peregrinado desde París expresamente para ganar la indulgencia plenaria con motivo del año jubilar del Cáliz de la Pasión cumpliendo el deseo de su abuelo fallecido hace unos meses. El joven trajo una pequeña réplica del Santo Cáliz con el deseo de que se la bendijeran ante el Cáliz original. Estoy aquí para la bendición de mi réplica del Santo Cáliz. Estoy de Francia, vivo en Francia cerca de París. En París tenemos la corona de espina con un clavo y una parte de la Cruz de Cristo. Y para mí la devoción de las geliquias es muy importante. Son recuerdos del Señor como el Santo Cáliz, la corona pero también de los santos. Y es una cosa casi que se olvide y a mí no sé cómo decirlo pero a mí me gusta mucho la devoción a la geliquia. Estoy aquí en Valencia para para mi abuelo como falleció en diciembre para mi abuelo ganar indulgencia para mí es muy importante porque como falleció no tenía una vida muy devota para mí es muy importante. Tengo todo el día todos los años para ganar para mí indulgencia pero para mi abuelo este año en Valencia es más importante para él y para mí ganar indulgencia para él. Pues la Conferencia Episcopal Española coincidiendo con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia que ha entrado en vigor este viernes anima a firmar el testamento vital que ha elaborado la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida como una expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o que no está dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. Yo también firmo el testamento vital Yo también firmo el testamento vital Yo también firmo el testamento vital Yo sí hago el testamento vital Yo firmo el testamento vital Yo firmo el testamento vital Como ya saben, estas y más noticias en archivalencia.org y en el Semanario Diocesano para ULA. Aviso para las familias. Si tienen cerca jóvenes de acción, si tienen inquietud por ir a tierra de misión, sepan que están a tiempo de informarse, de recoger los testimonios también de otros jóvenes que ya han vivido la experiencia. Sin duda, esos testimonios personales son el mejor ejemplo. Les contamos qué tiene preparada la Delegación de Misiones y les vamos a acercar también a una de esas jóvenes que han pasado por esa experiencia misionera, Samuel. La Delegación de Misiones continúa recordando a los jóvenes que también en verano pueden ser misioneros, bien a través de las iniciativas organizadas en territorios de misión o bien, por qué no, en la propia diócesis en actividades organizadas, como el Campamento de Misión Joven que se va a celebrar del 12 al 18 de julio en Sinarcas. Precisamente desde la Delegación de Misiones nos invitan a recargar las pilas de nuestra fe escuchando los testimonios personales de jóvenes que han dado el paso a participar en la misión. Se trata de testimonios que contagian su esperanza y alegría como el de Mireia, una joven valenciana dispuesta a evangelizar y a ser misionera a través de su trabajo como profesora y en todos aquellos lugares donde se la requiera. Mireia nos habla de su inquietud misionera y del regalo que es conocer las historias de vida de los misioneros y misioneras con los que ha compartido sus experiencias en diferentes lugares como Tánger o República Dominicana. Yo siempre había querido irme a algún sitio muy lejos, hacer algo a lo grande y esto era muy cerquita, ya era poquito tiempo, pero como pasa siempre, el Señor sabe lo que hace y sabe hacer nuestros planes mejor de lo que nosotros los podemos hacer. Y esa experiencia misionera fue muchísimo mejor de lo que yo me podía haber imaginado nunca. Tuve la oportunidad de conocer lo que era el trabajo de los misioneros y el impresionante trabajo en red que hacen en muchos lugares del mundo como es Marruecos y también supuso para mí el aprendizaje de todo el tema de la inmigración, un tema que hoy en día está tan de moda, como si dijéramos que está tan de actualidad por el tema de las pateras, por los saltos de la valla de Ceuta y pues a mí me supuso hacer un completo máster en ese tema que hasta el momento yo desconocía mucho todo el tema de políticas migratorias y de todas las cosas que le pasaban a estas personas que salían de sus países en África y que querían llegar a Europa. Entonces fue una experiencia impresionante y como digo no era como yo había imaginado, era imposible que yo me imaginara una experiencia misionera así, pero fue muchísimo mejor, ¿no? Ir a hacer voluntariado a cualquier lugar del mundo es una experiencia estupenda y que también la recomiendo por supuesto a todo el mundo, ¿no? Pero cuando vives con los misioneros, cuando estás en una comunidad con misioneros, cuando participas de su vida en comunidad, de su día a día, ¿no? De sus oraciones, de sus celebraciones, pues es cuando todo cobra sentido. Y hoy les hablamos de la Biblioteca Solidaria y Misionera, que como saben recoge tantísimos libros, pero en este caso no les hacen falta más volúmenes, lo que hacen falta son misioneros, por decirlo de alguna manera. Esos voluntarios que vayan allí y colaboren a organizar toda esa biblioteca que necesita de sus manos y de las nuestras. Vamos a conocer la última acción, Samuel. Sí, la Biblioteca Solidaria y Misionera de Valencia está preparando un envío de libros solicitados desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana, en el marco de un proyecto impulsado por el propio Gobierno de la República Dominicana para el fomento de la lectura en niños y jóvenes. Uno de estos programas se denomina Dominicana Lee, para el que piden poder recibir 300.000 ejemplares de libros de literatura infantil y juvenil, cuentos, novelas, ensayos de diversos géneros y libros temáticos sobre educación, ecología o emprendimiento. Desde Valencia ya han salido los primeros 11.000 ejemplares para este proyecto, con el que se habilitarán 5.000 puntos de lectura. Pero este envío no es el único. La Biblioteca Solidaria prepara libros para enviarlos a varios países, como es el caso de Venezuela. Desde que empezó su andadura en 2001, son muchos los países que han recibido libros donados por los valencianos. Nosotros hemos descubierto la gran carencia de libros. Hay que pensar que muchos niños en América ni han visto un libro. Entonces, aquí era una pena que se tirase tanto libro y entonces nosotros recogemos todo aquello que podría servir. Lo escolar es porque los mismos misioneros nos han pedido para sus escuelas. Aunque son de distintos autores y de distintas editoriales, nosotros lo hacemos posible que llegue un texto para que el niño lo tenga. Después, hemos recogido también para facultades universitarias y, sobre todo, para seminarios, porque hay que tener en cuenta que Valencia es una de las diócesis que ha tenido más sacerdotes, generación de sacerdotes. Y ha habido una santa tradición y sana de tener una pequeña biblioteca. Estas pequeñas bibliotecas que nosotros, cuando nos jubilamos, ya no es útil para nadie, sin embargo, para seminarios y nuevos seminarios y nuevas facultades pueden ser libros fundamentales. Por eso, nuestro ámbito va desde literatura infantil, para que aprendan a leer, hasta universitaria. Para que los envíos de libros puedan seguir siendo una realidad, la entidad hace un llamamiento a los valencianos para conseguir la ayuda de voluntarios, tanto para la recepción y clasificación de libros, como para ofrecer sus coches, para trasladar los ejemplares entre sus dos sedes, una en Alacuas y la otra en Valencia. Acabamos de celebrar la festividad de San Juan, precisamente en la parroquia de los Santos Juanes de Valencia. Se está procediendo la rehabilitación de este magnífico monumento histórico. Les contamos en qué consisten las obras y damos también las gracias a su párroco por acompañarnos en este recorrido, Pilar. Los trabajos para restaurar y rehabilitar el templo han comenzado una vez aprobado el proyecto y se han llevado a cabo los trabajos previos pertinentes. Una intervención que se lleva a cabo gracias al acuerdo firmado hace dos años entre el Arzobispado de Valencia y la Fundación Hortense Herrero. La intervención en la iglesia, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, se desarrollará en dos planos. Por un lado, la restauración de las pinturas al fresco de la bóveda de Antonio Palomino y por otro, la intervención arquitectónica. Arranca la restauración de una de las joyas del patrimonio artístico valenciano, la Iglesia de los Santos Juanes, uno de los edificios más emblemáticos del centro de la ciudad de Valencia, que convive junto a la lonja y el mercado central. La Fundación Hortense Herrero pone en marcha los trabajos de restauración y rehabilitación de este templo, declarado Monumento Histórico Nacional desde el año 1947. Una actuación que estaba prevista comenzara en 2020, pero que se vio aplazada por la pandemia y que está previsto se prolongue durante cuatro años. Para toda la comunidad parroquial y también para Valencia, me parece que es una buena noticia, es un gran gozo. Ya podéis oír el ruido y el sonido que producen estos golpes, pero bienvenidos sean, porque eso significa que vamos a recuperar todo el esplendor del templo, que es un templo que se merece, digamos, ser rehabilitado. ¿Y cuánto va a durar? Pues evidentemente va a durar, pues está pensado unos cuatro años, está pensado con unos cuatro años. Sí que es verdad que todo esto es gracias a lo que es el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero, porque sin ese mecenazgo, pues esto sería prácticamente imposible de abarcar. Que eso sirva también, no solamente para recuperar un bien cultural, un bien artístico, que es importante, es un patrimonio que tenemos toda Valencia, evidentemente, pero que también es un momento en que la evangelización tiene que estar unida a lo que es la cultura. Yo pienso que Palomino cuando concibió ese templo y toda obra de arte, o toda obra de arte, digamos, cristiana, ¿no?, tiene un sentido de evangelizador. Eso tiene también que ser para esta parroquia. Y es como decir, no, es la presencia de la parroquia, es la presencia viva del Evangelio en lo que es nuestro barrio y en lo que es, evidentemente, todo lo que es nuestra ciudad de Valencia. Pienso que va a ser otra ventana al mundo y sí sirve también para que alguna persona se lleve un mensaje de que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios encarnado, el que da sentido, digamos, a lo que es la vida del hombre, el que, digamos, nuestro Salvador, evidentemente, pues, bienvenido sea toda restauración. Durante el periodo de obras, el templo mantendrá su actividad tanto en lo que respecta al culto como en la vida parroquial, aunque de forma restringida y con algún cierre puntual. Pues cuando hay peligro, evidentemente, el templo va a estar cerrado. Habrá momentos en que el templo tenga que estar cerrado, pero la idea de la fundación y también la idea, digamos, de lo que es los mismos restauradores y también nuestra idea es de mantener el culto y mantener toda la actividad parroquial. Porque no solamente se trata de una actividad cultural, sino actividad parroquial, evidentemente limitada, limitada a lo que es, por ejemplo, el aforo. Es decir, aquí no están todos los bancos. Hemos tenido que quitar bancos porque los ocupan los andamios, claro. Los trabajos permitirán, por un lado, la restauración de las pinturas al fresco con una superficie de 1.200 metros cuadrados que decoran la bóveda del templo, obra de Antonio Palomino, una de las joyas del barroco que sufrió las consecuencias del devastador incendio que asoló la iglesia durante la guerra civil y que ya fueron restauradas en 1968. También se llevará a cabo una intervención arquitectónica para garantizar la conservación del templo, afectado con el paso del tiempo por las humedades y el deterioro de la estructura. Y hay que convivir con las obras, pero estas obras van a recuperar un templo que históricamente, artísticamente, culturalmente, y yo me atrevo a decir evangélicamente, es decir, tiene un gran mensaje, y un gran mensaje, digamos, humano, y está muy enraizada en lo que es la vida de lo que es esta Valencia, nuestra Valencia. Con todas las condiciones, con todo su esplendor, para que todos, desde la maravilla de lo que puede hacer el hombre, Dios hable, y hable siempre al corazón, y al corazón de las personas, a nuestro corazón, que Dios nos siga hablando, a los ojos y al corazón. Pues precisamente porque entramos en periodo estival, hoy despedimos esta temporada de encuentros. 20 programas que nuestros compañeros han resumido así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí me tienen, con nuestros compañeros, Samuel Martos, gracias. Muchas gracias a todos. Pilar Aguas, muchas gracias. Gracias, y a ustedes también, y que pasen un buen verano. Efectivamente, gracias a todos los que no ven, se lo decimos siempre, a los compañeros que están aquí en las cámaras, al control de realización, Ernesto, perdónanos por todas las barbaridades que hacemos y decimos, con Marta Almela, con Esther Alcalá, con la Ángela Francés, con Irma Miñana, y con Víctor Gutiérrez. Con todos los compañeros que están al pie del cañón para que les podamos acercar este encuentro cada semana. Así es que ya saben, nos vamos, pero volveremos en septiembre. Por favor, pasen un feliz verano. Ya saben que les queremos y vuelvan pronto. Un abrazo.